Con una capacidad de 660 megavatios, PORCE3 se convirtió en la cuarta hidroeléctrica del país, que a partir de hoy y en un periodo de tres meses, completará los 660 megavatios necesarios para su óptimo funcionamiento. Esta energía que le aportará PORCE3 al país, se dará a través del sistema de interconectado nacional. Estos son 175 megavatios que entran con esta primera unidad, de otras tres que quedan restando, que entran en funcionamiento en unos espacios escalonados, se dará a tres meses, ya antes de mitad del año entrante, ya está la totalidad de estas unidades dispuestas en el sistema nacional y estos 660 megavatios que van a contribuir de manera sustancial al desarrollo de Colombia, al desarrollo del departamento. Desde la sala de juntas del edificio inteligente de EPM en Medellín, se dio la orden a los superadores de la casa de máquinas de PORCE3 para el encendido de la primera unidad generadora de este proyecto hidroeléctrico, cumpliendo así con el cronograma de obras y con los compromisos pactados con el gobierno central. Es importante porque es la primera planta de generación, digamos, de esta magnitud que se construye en Colombia en los últimos 20 años. Este proyecto que comprende los municipios de Amalfi, Guadalupe, Gómez Plata y Anorí, 147 kilómetros al nordeste de Medellín demandó una inversión de los 130 millones de dólares. Además de esto, el gerente general de EPM anunció que los dineros que iban a ser previstos para el evento serán destinados a los damnificados del sector La Gabriela en Bello, Antioquia. La actitud para empresas públicas de Medellín por la gran donación y de solidaridad que ha tenido con nuestra ciudad de donar 100 viviendas para estas familias que hoy lo han perdido todo. Ya mismo iniciamos la búsqueda del lote y esperando poder antes de seis meses tener construidas estas 100 viviendas para regalarles un minuto de alegría. Gracias por ver el video.